hola hola mi gente estamos con un vídeo más reportándonos hoy ha amanecido un día atemporalado muchos se preguntan cómo es un día atemporalado es un día lluvioso un día donde llueve no muy fuerte pero no deja de llover así que miren teníamos planeado ir ahora a abonar a la milpa pero no se va a poder mientras tanto estamos aquí con mr rudy hemos puesto una agüita para un cafecito está temprano ahorita así que yo como me he hecho bien cafetero así que puse agüita para preparar un cafecito que me regalaron por ahí riquísimo tenemos ya las pancitas todo listo todo lo que este café poner el agua primero al juego es instantáneo cuando se escucha macario un lorito un lorito de mi compadre william rentas por ahí lo dejó él de recuerdo así que yo se lo estoy cuidando a él era bien hablante miren voy a mostrarles un poco de se pone feo esto aquí miren aquí nadie puede ir corriendo porque se ha callado sí está mojado todo miren aquí voy a buscar una sombrilla qué bonita la lluvia ya me imagino la calle como no debe estar mi hijo busque una sombrilla busque las llaves y hay que abrir allá el portón para ir a ver la calle oigan macario lo hace lo hace como de hecho de hacer el gran ruido para para que el vídeo me quede así y verán qué peleón es ya va a estar el laguito hoy íbamos a ir a abonar con mi papá pero no pudimos ya la segunda abonada por cierto gracias a don william rentas a su esposa wanda ellos colaboraron allí para el abono de don verna la segunda abonada así que bendiciones mi hermano william miren estaba viendo sobre un eclipse que va a haber este sábado 14 a mí me cuentan de hecho hace poco hoy que estuve viajando allá a soyapango una señora me contó que hace muchos años hubo un eclipse así como este que va a haber que dice que fue en el día pero se oscureció y la gente encendieron las luces dice que la gallina los pollos se subieron a los árboles pensaban que era ya de noche y que los perros aullaban y bueno pienso dicen que es malo que uno lo vea no sé la verdad pero sí que nunca he visto algo así en mi vida si Dios lo permite va a ser la primera vez a ver a ver qué tal va se dice que aquí en el salvador vamos a poder ver eso pero no sé pero no sé no sé le vamos a bajar tantito fuego al agua para que no nos vaya a herver fíjense que tengo curiosidad de salir a ver a a la calle como está en construcción este pero ha estado horrible horrible miren ve miren ve la lana ve miren yo por eso me da miedo que Liliana se ande aquí porque hubo una caída mi Dios lo quiera miren 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 está resbaloso uy miren ahí me paré yo ya que se me cae vuela y el agua está viniendo más recio y creo que ahora no van a trabajar los los rodeales en la carretera pienso que eligieron mal tiempo para trabajar en esta construcción de esta calle porque les está costando muchísimo y también está afectando bastante en el sistema de que las personas que pasan ahí casi pasan cayendo algunos ya se han caído los niños que van a la escuela son los que corren más riesgo yo ahora no dejé a Rudy que fuera a la escuela porque así lloviendo le digo yo no más que se puede caer miren aquí como hay de lana ve ve todo eso negro es lana ve miren no lo siento así no lo dejo hijo no yo creo que ni clases van a ver hijo yo creo que ni clases van a ver vuela miren miren como está la calle allá es donde vienen poniendo la tuberilla y todo está pero oscurísimo miren como está miren la gente como va a ir pobre gente está con bolsas de nylon aquí no va a ir así no va a ir si si agarra para acá miren la calle miren la calle eh pero allá está un jovial quizás si van a trabajar o solamente adiós solamente es el banderín miren si aquí yo guarde esto que puede lastimar un niño hay o caminar en el celo de azahar ahí no se puede pasar ahorita tomemos café y vamos al río otro ratito a ver a este de aquí a ir grande y aquí no pasa la sombrilla para ir ahí está muy feo oiga más recio bien parece bien ahí mire si se pone liso porque será gente que aunque se ha inventado por lo menos aquí aquí se mete agua pero no es que se meta sino que se humedece déjame yo voy a preparar el cafecito vamos a preparar el cafecito cafecito rico este es uno de los siguientes el mofuelo todavía va se ve como si tuviera leche mire rudo ya va a ver cuando cae el agua bien como si tuviera leche aquí se ve como que de verdad tiene leche se mira bien blanquita bien bueno va este café me lo regalaron ahí unos seguidores por cierto un saludo para la familia Poca Sangre bendiciones para ellos también para mi hermano William Rentas que dejaron un cafecito ni Isabel que también nos regala cafecito ni Isabel Lobos ellos siempre que vienen nos traen un bote de café así que gracias porque nos han hecho cafeteros cafetero en vez de lechero es que miren hablando las cabales en la mañana no hay cosa más bonita que tomarse una tacita de café y el frío más ahorita que está lloviendo va Rudy ajá y ahorita hace frío Rudy vamos a ir a ver el río no tiene usted una chamarra deja que para que no se moje no pues yo creo que no va a ver yo creo que no va a ver una toalla encima yo tengo una ya la voy a buscar vamos a ir al río tengo tiempo de no ir a ver el río bueno el río del naranjo pues es pero ese es el que va recto ahí por el callejón que va allá ajá ahí está el grande fíjate ajá toda la noche llovió apá está bueno de azúcar vamos a ver el de el de arrues este le falta un poquito mi papi ya puede tener un negocio de casetería oye Macario oiga Macario oiga no pero solo oiga hurra cotorrito hurra cotorrito dice papi 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 hurra loito hurra cotorrito hurra cotorrito ya quedó delicioso este cafecito hurra cotorrito hurra cotorrito hurra cotorrito hurra cotorrito hurra ¡Hurra, catarrito! ¡Hurra, catarro! ¡Hurra, catarrito! ¡Hurra! Bueno, mi gente bella, voy a tomar yo mi cafecito, vaya hijo, agarra su café. ¡Agárra! ¡Ah, que lo agarra! ¿Está bueno? ¡Pero te lo he probado! ¡Ay, ay, ay, hay pan! ¡Díganle a su mamá que le dé pan! Ya le voy a llevar un poquito de café a su mamá. ¡Yo sí me voy a tomar! ¡Ay, está rico! ¡Delicioso! ¡Apetitoso! Bueno, mi gente linda, qué linda está la mañana, miren, lluviosa. ¡Qué linda! ¡Rico amanecer! ¡Rico amanecer, Barrudy, tomando cafecito! ¡Sí! ¡Dóplelo! ¡Dóplelo! Así que bendiciones, nos vemos más adelante.